De pronto sucedió, de pronto quise regalarte una luna con dos rosas con música de fondo que velará tus sueños y también valen por ti, de pronto de un arroyo de cristal y envuelta en xenofán, la dicha y en una linda calle de fino terciopelo te di el cielo te quise regalar la calle angosta de casitas antiguas, jardines y azucenas con rejas que al oído te contaran las escenas de amor que presenciaron durante el suelo largo te quise mejor dicho te quiero regalar tres besos inmensamente largos te quiero regalar este verano un paseo en silencio junto al río tomados de la mano de pronto sucedió y tuvo la culpa aquella tarde gris que te perdiera esa tristeza tuya que siempre te acompaña y que tanto me duele de pronto sucedió de pronto quise simplemente quererte de pronto sucedió te quiero y que voy a ser yo te quiero Gracias por ver el video